Amigos, estamos en Cyber Plaza, vamos a ver cuánto están los precios aquí. ¿Estamos en cuánto técnico? No. Todavía. Parece que sí están abiertas algunas tiendas, vamos a ver cuánto están los precios. Acá hay servicio técnico. Servicio técnico. Acá. Montañitas. Vamos a preguntar. Hola, ¿alguna laptop para edición? Una gamer. Edición, bueno, creo que es diferente para edición que gamer, ¿no? Lo ideal es que haga edición con una gamer, por la gráfica de 4G que viene. Y el procesador. ¿Tienes en i7 más o menos para eso que te digo? Sí, ya sea con cámara o sin cámara el equipo. ¿No todos los equipos traen cámara? No. ¿No? ¿Sí? A ver, ¿cuál es el que...? Por ejemplo, un monitor es el del vender. ¿Ah? ¿Monitores del vender? Uno que lo puedes eliminar es, por ejemplo, en la marca A4N. ¿En la marca A4N estaría bien? ¿O le sirve una marca en específico? No hay en ASUS o en... Ahí tengo en ASUS, pero no tiene cámara, como le digo. Está ahí exhibido. ¿Cuál es? A ver. Así, ¿no? Por eso le decía. Ya, ¿cuáles son sus características de esta? Esa es 16 GB de RAM, 512 GB de disco sólido, una gráfica RTX 3050 de 4 GB. Y eso está en 5100. 5100. 6800 la puedo dejar. ¿Cuál es la diferencia de la gráfica RTX con GTX? ¿Cuál sería...? GTX es gama media. Había escuchado a GTX también. Ah, gama media. RTX es gama alta. Ah, ya. La edición es normalmente van RTX. RTX, ¿no? Porque le permite hacer los trabajos más pesados. Incluso puede hacer diseños en 3D, cosa que en la GTX. No le aguanta tanto. Ah, ya, ya. Sí, porque no sabía la diferencia RTX-GTX. Usted encuentra 3 segmentos de video, MX, GTX y RTX. Ya. La normal en GTX es la 1650. Ya. Luego sigue una 1650 Ti, 1660 Ti. Sí. Luego saltan a gama alta con la 2060, así es una 3050. Ah, sí, una gran de 50. Así es una 3050 gráficas. Esta, ¿cuánto tiempo de garantía tiene? Cualquier equipo tiene un año de garantía. Son nuevas, ¿no? Nuevas, exactamente. ¿La garantía de los ASUS o Caletien? Con la misma ASUS, para mayor seguridad del cliente. Y se le instala a todos los programas, si es el Photoshop, o el Corel, o el Adobe, o el Illustrator. Luego también tiene la marca HP, tiene la marca Lenovo, la marca... ¿Con las mismas características? Sí. ¿Cuánto me dices? ¿5,000? La marca... Esta es de 4,800. 4,800, ¿no? Ajá. La marca Acer, por ejemplo, le vale igual, 4,800. La marca HP va a depender, hay una de 4,800 con la 3050 también, con 16 y 512. Ajá, ajá, ajá. Y en la marca... ¿Y esto ASUS tienes en blanco nada más? Este modelo viene solo en blanco. ¿Ah, sí, no? Pucha, fue blanco el toco. ¿O hay uno que es asustado? ¿Vale? Este es un ASUS del modelo ROC. Ah, este también viene sin cámara, ¿no? ¿O sí? No, no tiene cámara. Este no viene con cámara tampoco. Sí. Este es un ASUS ROC, Ryzen 7, 16, 512, 4 de video. 4 de video. 3,700 soles. Sí, sí está bonito. Pero tendría que comprar una cámara más. Le voy a poner una cámara. El chasis es así. Sí, sí, se ve bonito, ¿no? Esta es una Cephyrus de ASUS. ¿Esta es una serie? Es una gama alta en ASUS. Ah, ya, ya, ya. Por ejemplo, si nosotros buscamos este modelo... Delgadito, ¿no? Entrada de USB-C, HDMI. Este modelo es este de acá, ¿no? Doble USB-C. Ya, ya, pues. Voy a indagar sobre este modelo y... Claro. Hoy día no creo porque ya van a cerrar, ¿no? Bueno. A las 6. Ah, ya tengo tiempo todavía. Voy a indagar sobre este maquinito y vengo, pues, ¿ya? Ya, listo. Gracias, hasta luego, hasta luego. ¿Aguanta y batería o no? 29. Ahí no. De acá es lo mismo, creo, ¿no? De acá trajo la chica, ¿no? Sí. Hola. ¿Esta qué modelo es, ah? Esa es la... La ASUS, ¿no? La ZenBook Turbo. Esa es la doble pantalla. Claro, claro. Sí, sí lo he visto. Sí lo he visto por internet. ¿Y cuánto está? En 5,000 soles. ¿Cuáles son sus características de esta? Está es de RAM, un Tera en sólido, 2 GB de video en NVIDIA y Ford. El Tosh Pack viene en la parte de la derecha. ¿Qué procesado trae? Y 7 de onceava. ¿Es de 8 núcleos? Sí. Así lo he visto por internet, no está... ¿Cuánto me dices? 5,000 soles. ¿Esa es la máquina? Sí. ¿Servirá para diseño gráfico? Claro. No, es este... ¿Se puede prender? ¿Está con carga? No. ¿Me puedes hacer una proformita? Acá, un poco el de cerquita. Mira, acá abajo también tiene una pantalla. La de abajo en la pantalla. ¿Pero por qué? No sé, para dar algún... Para dar algún trabajo extra, será. Ponme el modelito también, porfa. Ahora, si lo menciona. ¿Pero por qué? ¿A esta línea? Bueno, pues no. Es un único que yo dices. No, ya no. Es un único que yo ahora aquí inventé. ¿Qué? Claro, está. ¿Qué? Ya no. Asus ZenBook Flip S, ¿Este qué es? PowerCore, ¿qué será? Este es el modelo ZenBook Duo. ZenBook Duo, ¿no? Sí. Ya. Ya está bien. Y 5.000, ¿no? Sí. Y una de más o media para lo que es para oficina nomás, ¿cuál es lo que viene? Es Core i5. Sí, para oficina nomás. En Core i3 tengo el de 1.100 dólares. ¿Cuál sería? Se puede, ¿no? Claro. En Core i3 tengo un Lenovo, un Asus. ¿Core i3 de qué generación son esas? Décima. Core i3 de décima generación. ¿Cuánto me dices? 1.100, ¿no? Hasta 1.050 te puedo ver. 1.050. Ahí tienes el Core i5 desde los 1.600 soles. 1.600. Creo que la i5, digo, la i3 me serviría para oficina, ¿no? Sí. 1.100, 1.050 soles. 2.100 dólares Ya estoy acá más me interesa. Voy a indagar más sobre esto y te caigo porés. En la parte inferior? Sí. ¿Nos mandas? Eh... Ya, ya va acá. Te mandamos acá con ese enchufo. ya pues ya listo gracias acá tengo el laptop gente preguntando el laptop hola una más o menos de gama alta para edición de vídeo cuánto me saldría qué es lo que tiene estoy ya quiero uno más o menos con ocho núcleos para usar adobe premiere pro qué vídeo trae 3050 es gtx o rtx no es la superior de gtx creo no cuál sería no lo tienes exhibido no tengo es así como ésta en cuanto me saldría eso metro 6000 no hay es la primera de esta línea en raíz en intel raiz en 7 de la serie 6000 y la ventaja es que esta máquina viene con memoria de r5 a de r54 a ver si tiene tarjeta de 30 50 de 4 llevas y el dan en el bus le permite asumir la frecuencia en la tarjeta gráfica conectada a la corriente por el sistema enfriamiento que maneja este modelo por eso sobre los dos años dos años con cuánto de memoria vienes me dice 16 36 en 7 se dicen 4 llegas de memoria de gráfica no porque la que sigue en la g17 37 que viene con 6 desde ya pero viene con raiz en 9 a raiz en 9 de 500 no ya sale por supuesto esto de acá se dice si tiene este no tienes una pro forma de pro forma de ver dónde me conviene y y pues éste a ver a ver sienta más cómodo a ver sienta más accesorios cuánto estaría este me estaría saliendo una laptop más o menos de gama alta más o menos para edición si pasa tengo varios modelos tengo en core i5 en core i7 core i7 sería en todo caso raiz en 7 no cuánto me estaría saliendo puede ser una pro estoy cotizando a ver si me conviene el precio ya vengo una i7 en core i7 una de onceava generación por ejemplo tengo la i7 la 11800H de 8 núcleos ya porque también la i7 la 11300H pero es sólo de cuatro núcleos no quiero de ocho núcleos y con gráfica con gráfica mira por ejemplo podré llevar tengo esta en acer por ejemplo mira con esta configuración un i7 11800H de 8 núcleos 16 hilos viene con 15 la tasa de refresco es de 144 hercios ya está ya ya tiene buena tasa y la tarjeta es una RTX 3050 de 4 GB ya el disco es sólido de 500 GB pero opcional puedes agregarle otro disco más ah tiene espacio para otro disco y la RAM bueno viene con 8 pero le podemos adicionar a 16 para 32 la RAM de 8 GB no te cuesta mucho sólo son 150 sólidos es R4 ¿no? con cuánta memoria es bien o sea de fábrica viene con 8 pero un banco ya tiene dos bancos pero tiene espacio para ponerle más si tiene espacio porque estas de acá estas maquinitas le soportan hasta 32 GB normalmente todos los bancos están ocupados las laptops a veces tienen dos bancos en laptops por ejemplo este de acá son dos opciones viene dos bancos y una está ocupada y la otra libre le pones una de 8 o 16 o ah siempre viene dos bancos así en lácteos es si dos bancos vienen por eso te pregunté si los dos bancos están ocupados no ah de un solo bancos que aún tengo libre para ponerle puede ponerle 8 o 16 a mi ¿no? si 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 ya y la batería esta es de 4 celdas Windows 11 original ya ya el modelito es este de acá que modelo es hazme una proformita pues hazme una proformita y yo estoy cotizando por ahí y así si veo que me conviene vengo hola amigo hola amigo ¿qué tal amigo? hola señorita uno ¿sí? mira es la Icer este de acá ¿cuánto me ha hecho? esto de acá con 16 años de RAM se está saliendo de oferta 4.750 por ahí va ¿no? si ya ya voy a preguntar ese queison pero en otro color jajaja amigo solo queis así cuánto está 400 soles cabrón pero hay en colores supongo ¿no? ¡sí! le compro un rosado anda con breta rosada jajaja hay en colores 400 con...¿viene con fuente o no? sin fuente sin fuente y con fuente ¿cuánto me saldría? un fuente más o menos intermedio ¿qué? pero... una fuente intermedio y que está con 580 580 pesos 580 pesos Se ve acá ¿Tienes este laptop Lenovo? Hay una Lenovo Legion que es para gaming, diseño ¿Tienes esa? Esta es una Lenovo Legion Esta es una Core i7 de décima generación Ya viene con 16 GB de RAM Y disco sólido de 1 TB Y una gráfica 2060 De 6 GB ¿RTX? ¿Cuál es su precio? Exacto, está costando en lo que es 5200 soles 5200 soles La Lenovo Legion Vamos a darle Es Core i7 Y una intermedio lo que es para oficina Core i3 puede ser Core i3 Bueno Core i3 Décima generación Solidad de 256 8 GB de RAM a 1390 1390 Exacto Ese es el más cómodo que tienen Por ahí me está ofreciendo una i3 a 1050 Si, es la más cómoda que habéis tenido Si, ¿no? ¿Cuánto me dice la legión? 5200 5200 8 GB No, 16 GB Sole de 1 TB Sole de 1 TB Core i7 Core i7 ¿Qué generas? Décima generación Y gráfica de 6 GB, ¿me dices? 6 GB 6 GB, ¿no? Ya Ya, voy a preguntar, gracias Vamos a buscar el chaval Vamos saliendo ya, pues